Música Música Mi orquesta son arquezas de Los Ángeles Sinfonías que suenan rap y con poesía No pueden hacerlo su muerte en este día Y de presencia no pueden rapear con gordos Cuando la clavo con grisar y se aborra por coincidencia Me encontré con el beat y lo saludé Era un amigo viejo, lo conocía de hace varios años Y de repente me dijo, vos tenés nivel Pero qué pasa con estos dos me suenan muy extraños Ven, así se hace de verdad como un clavo con realidad Y así yo se las puse con un freestyle que soy fuerte No pueden hacerlo con otra vispera Quiere rapear pero va a perder con garpa Vos de Los Ángeles contra las cuerdas y si vas a tocar el arpa Me rap, entiende la rima que se parte con rimas son tantas Quiere competir contra mí con nosotros nunca se la aguanta Y dice que habla de lo extraño Pero hay un daño de ritmo y objetivo Porque yo pasé los años del ser humano Pasando estén en los miedos a lo desconocido Mi rap, entonces vos hablas de nosotros Que entendés cada palabra seguramente rime Que ellos o rostros que no pueden meterse conmigo Derrima si te sentencio, conño, su experiencia Las palabras y sus costos ¿Qué me vas a contar a mí del rap? Solamente con las puertas vos podís entrar Más o menos derrima que no entendés rimas que duelo Vos hablaste de las nubes pero te bajaste del cielo Para mí esto es un gondis, me siento recién evis Porque soy tu nefis, estoy matando a zombis Zombis, sabes que te puedo regalar Que no tiene cada palabra rima sin paladar Entonces quiere competir conmigo compañero Algo como tu cuyo tango pesa de un de cero Lo entendiste, viste que entendiste Vos querés rapear, derrima no sos rapero Bueno, pero bueno derrima como persona Quiere competir su camino al trabas y comas Se alaga, reparte esa daga Después rapeo que no entiendes rimas no se asoman Son más ritmos que te puedo dar vos Que no entiendes cada palabra rima no bardos Bueno entiendes mi melodía, sacan la puntería Vos dijiste que la persona no tiene miedo a lo desconocido Entonces como te voy a tener miedo a tu tonido ¿Entiendes? Hablar de rap nada consentido Y yo voy a quitar rap real y van lejos al piso Y dos que no pasan mal, van tan fatal Vos hablas de rap, yo soy un ángel pero yo no pido los besos Seguramente pido que después de que voten en rap y tirar Y está bien, pero no pueden hacer Nunca tuvieron progreso y eso va más fatal Cuando yo jamás literatura y no puedo encabar con el cristal No hablo de estructuras Hablo de rap que se encuentran en la calle de la cultura No hablo de los besos y que tratan de rapear y son basturas ¿Entiendes? Yo ya no los escucho Van para el centro de un modo perfecto Los aceitos no aceptar y los detecto No me considero el maestro, tampoco me acepto Soy lo que soy, porque solo me poseen a todo lo que muestro En el mes como la clavo y así pido AOA Polvo Ok, 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 no puedo ludo El tiempo en los cigres Ay, ay, ay Soy heated Estoy verdaderbañido y lleve lo que lleve cuando quieres. Me caí ocho veces pero me llevas quien juegue. Así que nos vemos, bachín. Sincero en la cosada. No falta nada. Y seas directa. No serás el M.S. Porque matalo con ti. Pero lo bajo todo de esto es que siempre bruta hasta la cabeza. Así que nos vemos, lo entendemos. Llenamos, pegamos, llegamos, despedamos, lo matamos. Y si no podemos hacer. La diferencia que te encontraste con el hijo. Tú te quieres saludar cuando te quieres conocer. ¡Yep! 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 ¿Qué querés? ¡Cuá! 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 Apunto la cabeza, ese rappero. Apunto lo que me interesa. Vos tenés la cabeza del pertero. Nada más para esta borra. Dos rap contra mí. El llamo se va a retirar con honra. Con dar cada palabra sin para vos. Estos raperos que siempre hablan de ese páramo. Pero en realidad es un futuro. Yo lo veo oscuro. Porque su presente solo se basa en su pasado. Regalos, párrafos, párrafos. El llamo tira frito. Al correr mal los tuyos se van contra dos. Y no entiendo por qué soy inoportuno. Si está tu remera te mientas. Y dice que vos sos el número uno. No querés niña en tu ropa. Esos que te viste en realidad son las palabras que colocan. Aunque en realidad son cosas que se equivocan. El llamo tira frito. Soldados contra tu copa. Compa compa. Desciende de estos sato. Mi rap va demostrando que te parezco y compacto. Abro. 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 No tengo modulación, solo sonido, sólido, sólido, como le pego y me voy Quiero decirte lo que vivo, el de lo que soy No sé que me camina todos los días, la tecnología y la jeca Mientras que volotea, multa, saco la puja, dorado como cajuleta Quiero llegarme solamente, me relajo Tengo letras y me trae el crack, el crack está en cajo Ya hago, sé de ganar más gordito, sin requisito Todavía tengo vida para mandarte para el carajo Y vuelvo bien al cien por cien que se trabice Dando gracias al viejo que vos regalaron aprendices Aprendices, habla de esas ramas y con tus lágrimas voy a secar Estoy feliz, es, no es tan raperos que no entiende Cada palabra, seguramente que no se ve Vos como tu remera, mejor que rap, pero busques ese plan, ve No entiendes rima, tú no lo sé, si te mantras, tú te corregas como ves Habla de la cultura, mantras en su cultura, con su ciudad que vos no tenés Entonces decime, es tan raperos que piensa que con usted me gana No entiende cada palabra, si éramos siempre cortas, que profana Entonces quiere competir, sueña con un raperos, con ser narco Yo soy Gil Angla y este rapero es un barco Abarco cada palabra, seguramente que no puede hacerlo Se le llamo, siempre regala nuevas palabras y vos querés verlo Entonces decime, es que no entiende el ritmo, si me das igual Vamos con el pasado, yo me acordé, cheque en el final ¡Bien, po! ¡Aplausos! ¡Bien, bolico! ¡Bien, bolico! ¡Bien, bolico! ¡Bien, bolico! ¡Réplica! ¡Réplica! ¿El final le ganaste con réplica? ¡Bien, bolico! ¡Eh, polo! ¿Hacemos un beat a dos? Sí, dale El polo está cebado Polo, saludá la cámara Polo, ¿vos le ganaste a coque? ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, bolico! 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 Por eso que no entiende ese fracaso Vos buscás vueltas, mientras mejores regalan los pasos El rap, vos tenés una mala carta Pero el llamo a la voz rapero te manda palmazo No entendés raperos, hay muchos buenos Pero bueno, para los malos existe el reemplazo Quieres rapear y no consiste el amor en las rimas Con el dolor en rimas si te tienen rechazo Mi rap entiende rimas, vas palmazo Quieres rapear, vos soñás con ver ese ocaso Pero no entendés amor y egocentrismo Quisiste llegar al ocaso, pero pendejo no te dio el metabolismo Si movieras cada paso con tu ajedrez Entendías esta estrategia de este rapero, ¿lo ves? Pero en realidad este sincero no es Es pozo que rapero con sincero, rapero no ves ¡Cambio! Rap no resiste Hey perra, cierra la boca que sos un chiste A la hora de rapear sos un hister Hablas del mazo y mi flow es ese como dije, disprequisiste No, no, no Tienes razón, tenés un tour para el viaje del mar de los sufrimientos Es un entro, les trae el trato, les trae el burro A la hora de rapear Vos sos perfecto, boludo. Port, no te cruces. ¡Aplausos, gente! ¡Vamos, vamos! ¡Aplaudan, putos! ¡Vamos a su reina! ¡Eres, dos, uno! ¡Réplix! ¡Acapela, acapela! ¡Cuatro por cuatro! Hablá del rechazo Pero este caso se queda al caso Cuando yo camino y distrazo Yo lo que va es el hielo dije Soy el tigre que feja las huellas mientras vos equis mil pasos Escaso se va, encima me da pena Lo raro que yo camino y el topo lo quiere borrar con la arena Me parece que es el giro solamente vergüenza ajena Tienes una forma de rapear pero resulta que no es plena Trena mi sensación en esta decisión Las cosas que yo pongo en la oración Tienes que entender que el corazón No se lleva con la lógica pero obviamente sí con la razón Así que lo entendés, uno más, uno menos Ves como el empego Ves que le doy al remo, quemo a tu rap Que no tiene, no tiene agallas Como antes de empresa en el sufrimiento he criado mi playa A ver si tu rap te gasta A ver si tenés agallas Pero si tenés que el beat no tiene batalla No tiene batalla Si lo tiene competidor tampoco este tiene agallas Y más allá de eso este rapero que me cuenta Tiene cada frase seguramente que toque el invento Tienes que no puede meterse conmigo si lo revienta Entonces quiere competir contra mi La verdad que no entiende su clienta De rap que no entiende rimas son tontas Es peor de tus rimas en realidad los boludos que compran Porque el tener tus rimas yo no es sincera Sos un comodín este mazo Sos un cualquiera mi rap Entendés de rimas y apodera y en track No entendés de rimas sincera y demás No podés de rimas y en la acera No te vi tu vereda y vos me hablás de rap Más o menos A vos te puedo contestar que a todas palabras seguramente Que soy de rap pero no fuente ni modular Pero bueno no entendés persona ni duda Vos andas en todas las zonas, vos andas a pedir ayuda 1, 2, 3, 2, 1, replica Este competidor para mi es un suicida Dice que camina porque se le pasó el tren de subida Más o menos que no entiende ese reproche Que si te conoces el día no que llegaste ni a la noche Ah, a dar o perder depende de como jugás Si es el tren equivocado no te subas Así que no entendés como te vas Lo raro que el ruido rompió tu paz Rompió mi paz algo que se me aferra Tengo que ser paz para convertirlo en guerra Más o menos de rimas pa' perder Para aprender a ganarte que hacer eso y no ves Mira como está el día de hoy engreído Que lo que quieren hacer guerra son los que después están escondidos Yo no entiendo tu lugar, tampoco entiendo tu sentido Lo único que sé es que sos un bocón que no hace nada en el sonido Un bocón que no hace nada en el sonido Lloro en mi mente ante mi boca Entonces los como tus amigos Quieres rapear solamente que no entiendes su castigo El rara voz te daña mientras me acompaña y va conmigo Yo no entiendo tus giles con guachos repeteros Que dicen que sos real y encima meten al tercero Que te metes con mi ranchada Esto es entre vos y yo camarada Entre camarada Y vos si no hay cámara vos no me acota nada Más o menos de rimas que no entiendes sino lamparas No hablés de reales sino pasaste noches entre lámparas No entendés de nada y encima eso no rimó Y el parentesco La diferencia es que yo siempre aparezco No como vos que vendes algo caliente diciendo que es fresco Es diferente a lo que tengo más de lo que merezco Vendes más de lo que mereces O vos come fresco que en realidad no crees pero es al revés Hay cosas que rapeas pero que no entendés Como flow, acote, métrica, tu réplica sin fluidez No entendés eso porque yo lo tengo en mi contenido En realidad raperos como vos se envasan en el puterío ¿Te gusta como le pego? Yo escucho un guz tan querido Y si no te gusta entonces aprendes lo musical perdido ¿Musical perdido? Pone a malo de eso que yo le mando rec Mientras vos estás con el libidi yo escuchaba rap en cassette O más o menos que no lo mejoras Vos escuchás ranoventa porque eso es lo que lo escuchan los pendejos ahora Lo que lo escuchan ahora viene ahí por tu debate Lo ponía en el cassette ¿Quién lo escuchaba? ¿Tu abuela con los mates? ¿Tu abuela con los mates? Y se te late por la escuela de mi ajedrez te dice jaque mate Jaque mate, derrimas y proclamas Hablas de mi abuela yo jugo con las damas Mi rap entiende cada puesto si lo regrana Y yo no entiendo esas cosas si los puestos no se ganan Los puestos se ganan Y además de eso tengo un progreso para demostrar lo que te cause Yo hablo de mi abuela que también me dio consejo No como vos pedazo de viejo tomando mate abajo del sauce Bajo del sauce como un sabio De una persona que cree solamente lo que sale en sus labios Como una persona que escucha consejos arriba de una radio Vos yo sueño con sonar corazones, vos con señore una radio Ey, ya perdiste y lo mío ya es suficiente Acá está el claro ejemplo de que la expectativa no es diferente Entonces me querés ganar delante de toda esta gente La diferencia es que yo es real mientras que el real miente El real miente esas cosas no es cómico Si esas rimas pasadas también las dijo el código No hay códigos si vos repetís rimas de otros Entonces no hables de cara si nunca te sacaste el rostro Ey, vos querés llegar a la meta Querés que también lo meta el cover careta No sé que hablas de eso pero bueno sos un chiste Hablas de rimas que tiraste del cover una recién dijiste No naces difícil de rimas con la actitud Después andas llorando si sonríes con el acru A tu poca actitud tengo virtud Pero tu mapa, tu coordenada lo lejos sin longitud Vos no entendés que soy diferente a tu merced Yo si lloro junto a un vaso de agua y le doy a los que tienen sed Así que nos vemos, soy pura creatividad, ¿lo entendés? La diferencia que vos vas de ida, yo voy de ida y de revés O más o menos haces el vivo con los muertos Vos regalás vaso de agua y después reclamás cada gota en el desierto Sos un hipócrita de lo que vos me digas No me importa si para mí tus rimas no sonóscritas Sos un gil, sos una ortiva Voy a ir a tirarte flores cuando te muertas en tu vida ¿Sabés qué pasa? Que mi rima era decisiva Cuando estés en el cementerio te voy a tirar birra desde arriba O más o menos que soy tu dios Yo te regalo flores y semillas para que florezca algo bueno de vos O más o menos de esa guerra Porque vos hablás de paso pero nunca saliste de tu tierra Yo no entiendo tu raño y tu encanto Hablás que soy dios pero hoy en día dios hay tantos Entonces como quieras decirlo así lo veo Lo más raro que cada vez somos más los ateos Por eso que te quedas pillo Vos querés ser dios en realidad acá sos todos Nuestros monaguillos Quieres rapear solamente en los acripillos Se me complica este rapero en realidad es tan sencillo No entiendo bien, solo que lo mires bien Querés entender lo que me riman del cien Entonces como quieras decirlo no soy Aristóteles Pero hoy soy Jesús y tengo al lado Unos par de Judas aquí Hablás de Aristóteles Vos sos un huésped, yo más Aristóteles Querer rapear no está listo ni tus huéspedes No entiendes lo que resisto si vos solamente sos visto en los papeles Ni hay agua allí, está perdido en el camino Mi conexión es con la plaza El tuyo es internet y no para argentino Ya no está la diferencia mi amigo que he dado Lo mío es tener en la mano un vino, lo tuyo un teclado Un teclado en la melodía Por si me fuese por internet este evento no lo conocías Entonces agradecerle a las personas en el Centrum Mentales Que en realidad es un medio, esas cosas son sociales Ey, es verdad, tenés razón Yo si no sabía de internet no conocería este evento Y si yo no tuviera internet y no vendría este evento Vos tampoco conocerías lo que se llama sufrimiento Nooooooo Yo tengo personas sin talento Hay alguien que quiere pegarle al tiempo No puede rampear y lo siento Porque hay que conocer a Dios y la plaza en realidad fue mi templo Sos cualquiera Y te haces el que conoces la villa Hablas de Dioses cuando solamente vivís de rodillas No será para tirar plegarias Capaz que las tirás, pero a Dioses que no son de forma necesaria De forma necesaria De rima lo improvisa He rapé mi templo, soy Dios, reza pa' mi misa Querer rapero y lo sentencio Yo tengo la cura, vos confesarte rapero Y quedá en silencio Mi rap es pura y encima perdura Y soy tan piola que caigo en la misa y me cabe un vino con el cura Así que nos vemos bien, un rima no es necesaria Y vi que dijiste que le querías hasta ganar a Chalo en tus plegarias O mas o menos De rima lo insisto, vive de otro Se quiere tomar la sangre de Cristo O mas o menos de rima hay problema Vos no tenes el rap Nunca lo llevaste en las venas Cualquiera huachito, mentira no es pura Yo quiero la sangre de Cristo y vos el medio de Judas La verdad que soy Neruda Diciendo que te gano y que no queda ninguna duda Que la vida es dura De la religión Que eres rapero y no hay competición No entendese la ilusión Yo en medio de Judas Si vos queres andar con la mierda de la religión No huachito, estas re quedado Porque si la religión es hip hop vos vivís pecando Un saludo En medio de commandos Dos partes